Vídeo rápido de los cracks del PSG, empezamos por Leo Messi. Sergio Ramos y Lionel Messi juntos. Al que lo dije seis años atrás lo tomaría por loco, pero ahora están los dos en el Paris Saint Germain, ganando e incluso goleando en el mismo encuentro. Tener a Messi como compañero es un privilegio para mí, no necesito felicitarlo, él se felicita por el juego que hace. Todo el mundo sabe quién es, ojalá sí así, con defensa español, ahí es bien. El ex central del Real Madrid sabe de la calidad que tiene el futbolista argentino, que fue designado como mejor jugador de la final de la Supercopa de Francia. Pero Ramos no fue el único que alabó a Leo Messi. También Marquinhos, rival cuando se enfrenta con Brasil y compañero con la camiseta del Paris Saint Germain. Messi estaba muy cómodo en una posición que le gusta. Creo que el entrenador supo sacar lo mejor de los jugadores y se vio en las actuaciones de todos, tanto de Ney como de Leo, sentenció. Por tanto, estas son las palabras de Sergio Ramos sobre Leo Messi. Pero no solo Ramos ha hablado en las últimas horas del crack de Rosario, sino que un compañero suyo en la selección argentina también se ha referido al gran momento de la pulga en el PSG. Sergio Romero, ex portero titular de la selección argentina en el Mundial de 2014, se encuentra sin equipo después de terminar su contrato con el Venecia recién descendido a la Serie B italiana. A sus 35 años, el guardameta entrena en las instalaciones del Racing de Avellaneda a la espera de firmar por un nuevo club. Mientras tanto, en un canutazo con la prensa argentina elogió al 10. Se está viendo la mejor versión de Leo Messi, simplemente porque está más grande y piensa mucho mejor las cosas. También se mostró optimista de cara al Mundial de Qatar, en el que ve muy bien a los de Escalone. Cuando un entrenador convence al jugador, no importa la edad ni la trayectoria. Esto fue a raíz de las críticas de algunos aficionados debido a que no entró en la última lista. Al arquero también le preguntaron sobre la posibilidad de fichar por Boca Juniors, pero echó balones fuera al decir que no me llamaron en estos momentos. Creo que tiene un gran arquero como Agustín Rossi. Por tanto, estas son las palabras de Sergio Romero sobre Leo Messi. Vamos a hablar ahora en este caso del brasileño Neymar, y de una tremenda noticia y un tremendo dato del brasileño, que ha dejado a todo el mundo del fútbol sorprendido. El brasileño Neymar es el futbolista del mundo que más dinero gana aún estando lesionado. Sus ganancias superan los 80 millones de euros. Un estudio del bufete de abogados GEJL, Accident Attorneys, revela una lista de 50 atletas masculinos que ganaron más mientras no jugaban, debido a lesiones u otras ausencias. Estudio donde aparecen jugadores de la NFL, NBA, MLB y NHL, así como jugadores de fútbol de todo el mundo. Y aquí aparece la figura del actual jugador del PSG y ex del Barça, como el que más gana aún estando en activo, con unos ingresos de 78.693.743 euros. El segundo futbolista de la lista es el madridista, y ahora de las filas de Los Ángeles, Gareth Valle. El galés suma 60 millones 197 mil 50 euros.